La Cumbre del Carbón Así que vamos, nos quedan unos 3 kilómetros y medio Y eso, pues esperamos estar a las 2 horas arriba O sea, a las 1 hora arriba Aquí ya pasamos el mirador El Lite Vamos a seguir subiendo Llevamos media hora ya corriendo con RTV Portadentura Así que seguimos Falta poco ya para llegar Está súper verde el Cerro del Carbón Con tonos primaverales Está, ya se fue el otoño ya Está hermoso Hermoso, 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 hermoso Vamos subiendo, vamos, vamos Llegamos A Mirador Montañita Montañita Vieras 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 Así que ya estamos que llegamos al portosuelo Seguimos avanzando Vamos con 3,5 kilómetros En una hora y algo Ha estado bien duro por el calor Y por el dolor muscular del entrenamiento Así que ahí vamos Caro, saluda Hola, hola Tania Hola Hola 24 kilómetros 25 kilómetros Más 24 kilómetros La última patita nomás Así que vamos, vamos, vamos ¿A poquito ya? Vamos llegando Vamos Qué huevo Bien equipo, bien equipo Estuvo duro hoy día Cumbre Vamos, vamos Iniciamos el descenso Ya estamos terminando la ruta del día del carbón Ha sido súper difícil realizarla en un tiempo óptimo Mucho calor Así que si vienen a hacer esta ruta ahora Primavera, verano Les recomiendo que vengan a hacerla muy temprano Para no sufrir con esto Así que eso, amigos Si les gustó el video No olviden suscribirse Colocarle me gusta al video Y compartirlo en sus redes sociales Así que nos vemos en otro video de Trail Around Saludos a todos Saludos a todos